Aquí continuamos muchísimo más y qué sano y qué necesario que es reírnos en estos tiempos sobre todo, reírnos de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. De risa, de entretener, de disfrutar, entienden muchísimo ellos, que son Fábregas y Sanchiao más comedia. Vienen al teatro justamente, la comedia, para hacernos pasar un momento extraordinario, para reírnos sacar cajadas y hasta las lágrimas inclusive. 3 de agosto en la comedia y aquí tenemos a uno de ellos, nada menos que a Pablo Fábregas, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien por acá. Muy bien, un placer que te hayas hecho un tiempo para nosotros. Gracias por estar acá en Somoseco, aquí por Flow, por Somos Rosario. La verdad que un placer. Y vas a venir acá a la ciudad. ¿Qué te vibra por dentro cuando sabes que vas a venir a Rosario? Rosario no es cualquier punto para mí. Creo que hablo también por Fernando Sergio. La verdad que es una alegría grande saber que vamos a Rosario y que nos reciben bien y que la gente va y que tenemos un lugar como esa gran ciudad para ir a disfrutar. Y la verdad que además a Rosario le tengo un cariño en particular. Es un lugar al que voy varias veces por año, por trabajo, con familia y la paso muy lindo. Y después voy coleccionando amigos y se va armando una linda rosca. Ahora, estás vos por un lado, está Fersangeado por el otro y en un momento se juntan, se amalgaman, se complementan para generar un momento de explosión de comedia superlativa, podríamos decir. ¿Qué es lo que pasa con este crossover, con este encuentro? Bueno, está buenísimo porque si bien por supuesto somos dos monologuistas y la parte del show cada uno tiene su momento. Pero cuando arrancamos empezamos a jugar con una aplicación que te permite cuando vos te sentás en la butaca, te bajás por un código QR que está en pantalla, te bajás una serie de preguntas. No robamos información, no quedás enganchado en nada. Es simplemente una serie de preguntas que las respondes de forma anónima y en dos bloques con Fernando nos ponemos a charlar un poco sobre las respuestas que nos brinda el público y ahí charlamos con la gente, improvisamos, hablamos un poco de Rosario, hablamos un poco de nosotros, de la pareja, del mundo y se arma un lindo momento porque estamos con Fernando sin redes, improvisación pura y cuando la gente se copa y empieza a contarnos un poquito más se vuelve dos grandes momentos y que cada vez toman una relevancia mayor dentro del show. Ahora, qué virtuoso saber fluir en la improvisación. Hay muchos actores, muchos artistas que tal vez sin el texto y sin las marcaciones, tal vez muchas veces rígidas matemáticas se pierden. No es para cualquiera hacer ese teatro, ni hacer stand-up, ni hablar, hacer reír, que es lo más difícil que hay arriba de un escenario. Nada simple a cuestión de la improvisación. ¿Cómo lo fuiste adquiriendo? Mirá, nosotros un poco somos hijos del bardo. La verdad es eso. Es que los criamos entre bares y en este oficio de hacer reír, no siempre las cosas están dadas, sobre todo cuando arrancamos hace muchísimos años con Fer y con un montón de chicos y chicas que ya llevamos un montón de tiempo en esto. Y la verdad que la improvisación era como una necesidad porque nunca sabías con qué te ibas a encontrar. Y después la comedia, tantos años de radio también, y tantos años de escenario, te van también dando algunas herramientas. No es que soy un profesional ni puedo dar clases al respecto, pero me siento cómodo cuando no sabemos con qué va a venir y con la charla, en el uno a uno con el espectador. La verdad que me siento cómodo, y Fernando también, y charlando con él arriba del escenario. Pero creo que es más que nada una habilidad adquirida que una huilea buscaba. Así es, así es. Ahora, muchos chicos, seguramente muchos adolescentes, más jóvenes, más grandes también, porque no hay edad, para el humor, se están criando y están creciendo con su stand-up, con el humor que ustedes hacen, con el tipo de humor que ustedes hacen. Y me surge preguntarte, ¿con qué humor te criaste vos? ¿Cuál fue el humor, el primer humor que te hizo reír? ¿O el humor con el que creciste y que de alguna manera te fue moldeando para que vos quieras ir en esta dirección? Mirá, cuando hablo de estas cosas, que es un tema que me apasiona, descubro que, por supuesto, que me influenciaron o directamente le robé a muchas personas que me gustaron mucho, pero también los argentinos y las argentinas que nos dedicamos al humor, tenemos un montón de grandes comediantes que tal vez no son los que más consumimos de chiquitos. Yo de chiquito, no sé si la gente todavía lo va a conocer, pero yo me crié con Benny Hill. Benny Hill fue comediante inglés, fallecido ya, ese fue el primero que me explotó la cabeza. La verdad que Benny Hill me hizo muy bien. Junto con Benny Hill también vino Monty Python y Woody Allen, un poquito más por los mayores de mi familia, y después llegó Chachachá, en especial Alfredo Casero, que también lo vi no solo en Chachachá, sino en vivo, lo fui a ver un par de veces. Yo muy joven, él también muy joven, no es que me lleva 30 años, pero eso también me explotó la cabeza. Pero ahora cuando me veo a esa comedia y veo a mis colegas alrededor, también me doy cuenta que tenemos un montón de los grandes comediantes, que yo no fui un tipo que vio a Franchella en la tele, pero me doy cuenta que tengo un montón de cosas, ¿por qué? Porque Franchella moldeó la comedia argentina, igual que Alfredo Casero, y me doy también cuenta que tenemos cosas de hiperhumor, algo que fue de los 80, y me doy cuenta que ahora, aunque yo no reniego para nada y los abrazo y los quiero, pero las nuevas generaciones de chicos y chicas que por redes sociales también nos metieron una nueva forma de humor, y la tenemos, sin creer, la vamos incluyendo porque la consumimos día a día. Así es, y claro, y de alguna forma te invade todo eso, podríamos decir, es algo a lo que no se le puede escapar, te encuentras, si no vas al encuentro de eso, te termina encontrando de alguna forma. Preguntarte también, de tantas giras que hicieron, de tanto escenario que tienen encima, de cómo vienen adaptándose a los formatos también, y cómo interactúan con el público, que no está en un lugar pasivo o inerte, presenciando y riéndose, sino que participen en este espectáculo. Me surge preguntarte, que no lo puedo evitar, de las respuestas más insólitas que hayan recibido, que se te vengan a la mente a lo largo de toda esta gira. Bueno, hay un par de cosas ahí muy interesantes. Entonces, a veces, dependiendo del lugar, por ejemplo, también ponemos una pregunta para que nos bardeen un poco como porteños. Siempre hago la misma sabedad cuando vas a algunos lugares, como Rosario, siempre les digo lo mismo, es agradezcanos que nosotros somos la mierda, pero ya nos compramos ese y bien ganado lo tenemos, pero en Rosario me siento comodísimo también. A veces se hace, no, porque nosotros, los del interior, no, no, Rosario no entra ahí, es una ciudad enorme, tan frenética como Buenos Aires. Pero nos gusta el bardeo a los porteños, nos gusta eso, y ahí nos dimos cuenta de, uno dice, bueno, nos bardean por soberbios, por fanfarrones, por gritones, pero nos empezaron a bardear mucho en varios puntos del país, por como hablamos, en el tema de los porteños y las S, por ejemplo, me causó mucha gracia que para muchos lugares los porteños sobremarcamos la S. A toda la S, yo no me había dado cuenta de eso. Pero en el bardeo de los porteños me gusta mucho cuando hablamos de parejas, por ejemplo, la relación que tienen algunas parejas con respecto a la higiene personal, eso a veces te das cuenta que es un temazo, gente que critica a su pareja por algunos comportamientos, con respecto a algunas obsesiones, y hablamos también mucho de comida. Es un tema que nos apasiona con Fer, y lo que mucha gente come y le parece riquísimo, no sé, gente que dijo, me acuerdo que una vez uno había dicho, por ahí te miento, pero miranesa con dulce de leche, salió un par de veces, y mucha gente levanta la mano y dice, a mí también me parece rique, y me parece inviable, habría que retirarte el documento si te gusta eso, pero hay mucha gente que le gusta eso, o las mezclas rarísimas de comida de gris dulce, o la pizza con ananá, que para mí le gustaban unos pocos, pobres de paladar, pero parece que es una sensación a lo largo y ancho del país, por ejemplo, de esas cosas surgen un montón. Y lo que es apasionante sobre todo es que esto que estamos charlando, que nos estás contando, es apenas un canapé, una pizca de todo lo que es el show, de todo lo que se debe ver, o lo que se deben encontrar ahí. Pablo. Sí. Cuando también tenemos el show, cero zarpado, es cero zarpado el show, pero en un momento hablamos un poco de fantasías sexuales con respecto a lo que nos responde la gente, y de vuelta también ahí, que no aparecen cosas, no es que aparecen cosas gravísimas, que yo, uy, te fuiste a granjo, pero algunos detalles en cuanto a fantasías que decís, no puedo creer que esto sea una fantasía, gente que flashea con, no sé, tener relaciones arriba de una bicicleta, y vos decís, ¿cómo haces? Es imposible. Pero fue apareciendo varias veces la bicicleta y la fantasía se reprodujo, o los disfraces, pero no el disfraz natural, lo que uno diría, bueno, sí, de romano, de pirata, de bombero, aparecen unos disfraces que decís, esto te calienta, realmente, eso te pone súper divertido también. Del hombre araña me han contado a mí que existen, los morbos con el hombre araña. Mucho, ¿sabes que sale mucho? El hombre araña sale un montón. Pablo, invitamos a la gente entonces, ¿cuándo van a estar aquí en Rosario y cómo conseguimos las entradas? Bueno, la fecha repetible era 4 o 3, ¿dónde hay? Se me confunde. 3. 3 de agosto vamos a estar allá por Rosario, el sitio te lo debo, ayúdame, si no lo tenés por ahí, si no lo busco ya. Teatro de la Comedia, Mitre y Cortada, Ricardone. Efectivamente, nos buscan ahí, vayan, vayan, ¿por qué? Porque el show está buenísimo, porque realmente les prometo que se van a reír desde que empieza el show hasta que termina, nos esforzamos mucho con Fernando para que más comedia sea una hora 40 de tu vida en la que te olvides absolutamente de todo, del dólar, de la crisis, de los quilombos de la familia, son una y una hora 40 en el que la pasamos con bucha y a la salida salimos a saludar, así que si no te gustó nos podés pegar un regio bofetazo, la plata no la devolvemos. Eso sí, cualquier cosa menos eso. Gracias por hacernos reír sobre todo que es algo que se necesita tanto más en estos tiempos. Gracias Pablo, un gran, gran abrazo. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por este momento. Gracias, gracias a vos, gracias a Karina Culazo, a Fer Sanjiao, estarán los chicos Fabregas, más Sanjiao, más comedia en el teatro, la comedia Mitri Ricardone, 3 de agosto, ahí estaremos, breve pausa y nosotros ya volvemos.